Este es un video meramente informativo para preguntarle a la gente si quiere que retome el proyecto de consejos sobre lo que es la producción ya ven que en algunos videos tenía consejos si invertir o no invertir en un equipo de producción para los que quieren poner su estudio también pues consejos o tips a la hora de grabar un video o grabar una canción pues puedo retomar este proyecto, darme un poco más de tiempo pero pues me gustaría que la gente comente, opine sobre pues temas que les gustaría pues para no tratar de sacar yo cosas que pues solamente a mí se me ocurran y tratar de ayudarles a ustedes que tienen dudas que tienen preguntas sobre qué pueden hacer qué equipo pueden comprar qué programa pueden usar y toda esa clase de cosas bueno pues déjenme en los comentarios y pues también si quieren que siga subiendo bases de uso libre ahí tengo varias que no se han vendido y las puedo subir a uso libre pero también déjenme en los comentarios compartan, denle like y suscríbanse y síganme en mi página oficial de Facebook Mr. Crober Pandemia ya se las saben, nos vemos